¿Eh? ¿Sin ningún problema? A un tal Boyomán. ¡Ey! 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 ¡Depa! ¡No sé, no sé quién es! Así es que Newton siempre tiene que estar metiendo las patas. Newton, por favor, no interrumpa las entrevistas para dispararte. Bien. Y no es que le estoy diciendo dispararte a mi amigo, sino los comentarios de Newton. Continuamos. Lo dijo, dijo un disparate. Usted lo dijo ahora mismo. Continuamos, Isabel. A ver, entonces, tienes un año ya trabajando profesionalmente la música. Así es. ¿Quién te hace los arreglos? Ehm... ¿El Lirical? DJ Lirical. Discutiblemente un talento nuestro de aquí de San Pedro de Pacorín. A ver, tú tienes planes de plasmar una producción completa de mambo, merengue. Sí, tengo planes de hacer una producción con Adela. Pero ahora mismo me estoy enfocando más con el merengue El Aguajero, que quiero darle más promoción. Quiero hacer un video con El Aguajero. Hacer un video con El Aguajero. Exacto. A ver, ¿en qué La Tundra se inspira al momento de escribir una canción? Bueno, yo... Es lo bonito que ha tenido. ¿En la Tundra se inscrita? ¿En la Tundra se inscrita el motor cuando tú vas a escribir una canción? ¿Cuál es? O sea, porque hay artistas que cantan porque le escriben la canción, otros escriben sus canciones, pero son cosas que se inventan, pero otros son vivencias personales. Bueno, a veces me llegan cosas a la mente, tengo que sacar un lápiz y un cuaderno y me pongo a escribir. Qué bueno. Pero ese del Aguajero no fue algo personal que te pasó a ti. Alguien que se puso a pintarte pajarito preñado en el aire.